hay que bajar la bebida va a bajar en el cano en el morado ya vamos a ver este aquí les cedo las cámaras a la hada madrina es como que fuera duende duende novieleño pero no por chiquita la orejita le dice duende no no por alto por alto por alto me da coquilla espérate ah vaya así no así ve como una duendecilla no es que así no se le ve no es muy chiquita la orejita quien quiere la repartición 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 ya tengo el mío aquí no es que es de mi traje no mejor este que este me combina con mi atuendo ese ponete encima la gorra no se me va a ponerlo no jajaja uno de pobre jajaja cual volado de pobre el hueso le dice volado de pobre solo porque este es de VIP jajaja jajaja ¿Quién te lleva la camisa roja? Yo también lo digo Sí, está bueno, vaya, si te ves mejor Hoy sí te ves combinado como nosotros, mira Es que la camisa que llevaba Estaba buena como para la noche Se mira bien bonito Ajá, se mira bonito Bien guapo, se mira Sí, 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 le combina bastante Un besito Ay, Gilles va a dar un besito De amar y compartir Pero como Lipe Lipe, de estas dos bichas ¿Quién te gusta más? ¿La Andy o la Daisy? Callate, déjalo que decida ¿Quién? ¿Para que la veste? Ah, es que tenés novia, va Lipe ¿Para que vean, va? ¿Vas que te regaña tu novia, va? Es que es a un mandilado Dos más hijos del gordomelo Oye, a vos te lleve la boca ¿Qué pasó? Cuatro horas ¿Qué le pasa a Estela? No le creo yo Lo que me da risa que dice Hoy es 24 de diciembre ¿Cuántas juntinas, hermanas? ¿Quién? ¿Con la Daisy? Ah, no, pero con esta es un primo ¿Cómo? ¿Qué emoción? ¿Qué emoción? Te dio cuenta que 24 fue Es que se siente como que fue un día normal, va Así como que, ajá Es que va de los 24 o los primeros Ya no son como algo Lo único que siento es de diferente es hambre ahorita Yo también De ahí soy normal Ajá Por eso es que lo primero que pensé Mirá, por eso es que nomás entramos Lo primero que busqué Fueron las pupuseras, va Yo fue lo primero que busqué Nomás entré Y no estaban las pupuseras No estábamos Ay, Dios Yo, ¿cuándo te iba a traer sarcas? ¿Puedes traer pollo? ¿Puedes traer fruto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién era de ahí? Oh, Daisy lo hubieras traído Con chiles a la peña Oh, lo hubieras traído, Daisy ¿Qué pasa? Chiquito ¿Porrito? ¿Hasta el fin de traerlo para esta fiesta? Sí, hasta Lipe Es que Lipe ahorita está de colaborador Con nosotros ¿Te bañaste? Me ganaste No te bañaste No, no seas cochino No Perfume es el que me ha ayudado Ah, no Perfume es el que me ha ayudado No Oye, es como un hombre casado que es No, no tiene que ya ser un hombre Que huela ¿Hasta aquí? ¿Le llega el tufo? ¿Hueles luego? No, yo no lo quiero hueler No, 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 yo no Mira, a ver, Diablo Diablo, ahí con la decoración Ya lo voy a terminar Ya lo voy a terminar De la pesada ¿Vos vas a hacer decoración? Ay, obvio Yo soy aquí ¿Y qué vas a poner aquí? ¿Qué vas a hacer? Vejiga ¿Está bajo ahí en la esquina? ¿Qué vas a poner vejiga? Ah, Chugar va a poner en una esquina Y él se va a poner en la otra Y ya Decoración A un globo A un globo Ajá Ajá Ah, entonces sería el gordito Melo Ajá, que vaya Es cierto Mirá, aquí tenemos el globo ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué otra más grande? Rojo ¿Quieres ver a qué más? Ah, Camarón Es la pajilla que lleva el globo Es la pajilla Es la pajilla Es la pajilla que lleva el globo Soy la princesa Es la salga la primera vez que hace una ayuda así Ah, sí, la salga es la primera vez En Navidad, sí Ah, sí, en Navidad No, primer año Ajá, es cierto Imagínate, primer año ya Y por eso que no le querían poner los vestidos Yo le dije yo Me lo voy a poner por primera vez Yo sí me lo voy a poner Es cierto Si no quieren no lo pongan ustedes Yo sí Siempre ha sido opcional el vestido Ajá Por eso yo dije yo sí me lo quiero poner Porque ustedes ya están aburridas de ponérselo Yo no Pues sí Ajá ¿Y la muchacha cómo se llama ella? La Ivania La Camila La Camila La Camila Ivania Todo el mundo Julio No, no es la Ivania La Iván le dice El Marlon La Iván Yo Iván le digo Iván A ver, no Ibania, Camila Ajá Siempre me pegan una ayuda así ¿Cómo es? Sí Es cierto, va Ah, chingas te hubieras traído, fíjate Dormía, se quedó chinga Ah, dormido Ay, tío ¿Te vienes a ayudar? Ajá Que amaneció Sí Oiga, como si ella sabe Ay, no dice que mi hija levantó Camila, ¿por qué le dicen Camila? Ah ¿Por qué le dicen Camila? ¿Por qué se llama? Porque se llama Se llama Por la novia de Julio Nosotros pensamos al principio que ella era la invisible Yo ya la iba a agarrar de la creña Pero como Yo mentí Ah Esa de la foto, fíjate Yo creo que sí Oye Seguro que sí ¿A quién va? A la novia de Julio Al invisible Al invisible ¿Será la invisible, Camila? No Bien asustada No Yo sí me debo decirle Yo no soy invisible Ajá, es cierto No hablo, pero me veo No habla, pero sí Es cierto Ah, ella Aquella Aquella No se mira Pero habla Creo Ella Ella se ve Y la Angie se mira Pero no habla Porque siempre se pone enfrente de la cámara Pero no dice nada Dice Quiero estar enfrente de la cámara Y le digo Pero habla, bicha Hablale No, yo quiero que me miren Dice Ay, Dios Ahorita ando en modo trabajadora Ah, ¿dónde está la Angie? Modo trabajadora Angie Angie, ¿qué estás haciendo Angie? ¿Y a dónde le vas a abrir el hoyo Angie? Mira, a ver Y a nosotros nos regañó la vez pasada cama por las piñatas Ajá No, es que estas son dos O sea, estas Creo que son estas dos pequeñas Y están otras dos gigantes Pero están abajo Se para acá dije yo Si nos regañó por las piñatas Que no es que llevamos aquella vez No, hombre No, es que estas son las únicas navideñas que estaban Ya las demás son como de animal o algo así Pero aquí la pregunta Mira, la pregunta es ¿A dónde las van a guindar? ¿Por qué yo no le voy a dar? Ahí, en el poli Ah, ya Claro, Miguelito Ya estamos Ya estamos organizados ¿Y qué chugar no venía de verde? Es que mi pregunta era De rojo viene chugar ¿Ah? No era tan así ¿Ves? Salimos dos, va Igualito, del 24 Que ahora es 24 Vos saliste con otra cosa Ah, pero está la más perdida que yo La única Anda más perdida Ya le acompaña a otro Sí, yo creo que el sueño es Ya empieza a dar el sol Sí ¿Cómo le damos ojos a la Estela? ¿Cómo? Ah, se le miran como cafés Se le vieron Como el color del pelo Se le vieron No, hombre, ustedes verdes Se le vieron No, hombre Es verde Como azul agua Se le ven Mis ojos son cafecitos Como los de la frreza Como los de la sarca Azul agua Ay, sí Narco, mira la cual que tiene los bonitos nada no tiene los bonitos no lo único bonito que tiene papi se lo va a poner todo pues y yo es que el 10 no lea los bichos no le vengas a chuga no no voy a hacer voy a chugar de traer gris como las 10 11 que se pone toma mucha agua no se le da calor no se lo puede quitar por completo porque no más y más calor y en boxe también ven y vos no está caliente como ese no es caliente y si muera demasiado grueso ay no papi mastique bueno vamos a ir a ver allá como siguen la trabajación aquí a los muchachos están limpiando la silla este allá todos están cargando ya lo de la bebida y luego ya acabaron orinando en la esquina es que mira yo te voy a mirar enfocó activa y le digo vaya aquí están levantando que estaban poniendo la bebida y ahí al fondo sale el camión vamos a ver aquí los chiquitines hola 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 qué trabajadores ven ahora tienen que estar que elaborando o colaborando elaborando o colaborando elaborando haciendo estamos elaborando una pirámide una pirámide si va hoy si por primera vez nos vemos algo bien combinados yo porque es primera vez es primera vez yo también no no pero el año pero hay o sea años anteriores creo que se ha estado en ayuda no navideñas no pero si aquí se pone se pone bonito porque llegan un montón de niños y mira cuando la gente empieza pero estoy contra luz aquí 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 cuando los niños empiezan a venir y la gente también y todo se pone bien alegre los niños gritan y ajá bien emocionante que van se siente bonito la verdad que ahorita todo está quedando bien bonito eso que madrugadores y trabajadores han venido hoy están peinando te andan maquillando te andan arreglar el pelo no es que la sarca me está viendo que el vestido me queda un poco que me circula la sangre gracias